Hola a todos, muy buenas noches, buenos días, o buenas madrugadas, dependiendo de a que hora estén viendo este videoblog. Sean bienvenidos a este mini-blog. Espero les haya gustado el último video acerca del origen de Novalish Home, de cierta forma fue información muy rebuscada. Pero, al parecer hemos dejado algunas cosas sin aclarar. A todo esto, ¿dónde estaba Hiroki mientras Taka por problemas abandonaba su hogar? ¿Es posible que esta situación o la canción Novalish Home haya influido en Hiroki? Sin más que agregar. Empecemos con este mini-blog. Bueno antes que nada un pequeño, pequeñísimo resumen acerca de quién es Hiroki. Para aquellos que no lo conocen, pues es el hermano menor de Taka. Y actualmente vocalista de la banda My First Story. Nació el 25 de enero de 1994 en la ciudad de Tokio, al igual que Taka y actualmente tiene 26 años. Y hablando de álbums o singles recientes, pues, su último trabajo se llamó, One Million Times, el cual salió a la venta el primero de julio de este año. Y bueno con esto dicho, vayamos a lo que queremos. Como sabrán Taka en el año 2003 tuvo un montón de problemas, ya sean escolares, emocionales, familiares, y hasta sociales. Los cuales en un futuro le dieron inspiración para escribir muchas de sus canciones. Y de seguro, todos se preguntarán dónde estaban los dos hermanos de Taka mientras sucedía esto. Pues para empezar, la diferencia de edades entre Taka e Hiro es de 6 años, o sea que Hiro todavía era un niño. Pero no fue un niño cualquiera ya que a la edad de 8 años, ingresó a la misma agencia de idols que Taka. Fue el más joven de todos los integrantes y participando en shows, cantando y haciendo una que otra cosa rara. Taka, estuvo activo hasta que cumplió 11 años. Meses después de que Taka abandonase su hogar, los padres de Taka e Hiro se divorciaron. Teniendo Masako Mori la custodia de Taka, y Shinichi la custodia de Hiro y Tomohiro. Pero que tanto le habrá afectado a Hiroki el divorcio entre sus padres. Y sobre todo que haya sido separado de su querido hermano mayor Taka, a tan temprana edad. Ya que siendo niños se llevaban demasiado bien como hermanos. ¿Realmente llego a ser feliz teniendo el mismo entorno que Taka? Y sobre todo. ¿Es que estos sucesos le habrán inspirado a escribir la letra de la canción Home? HM. Son demasiadas preguntas pero de una y otra forma, puedo decir que viendo estos sucesos. Y comparando la canción Novadis Home y Home de My First History. Es posible que estén relacionadas. Para terminar el video, veamos y analicemos rápidamente las siguientes líneas de la canción de Hiro y Banda. Y bueno por motivos de copyright, no puedo compartir el video en sí. Pero les dejo en los comentarios material traducido de otro canal. Al igual que algunas interpretaciones de la canción, suponiendo que Home se ha inspirado totalmente en el divorcio de sus padres y abandono del hogar de Taka. Esto sería lo último del video, espero les haya agradado. Más adelante prometo que tocaremos más a fondo de este tema. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!